Antorcha TV 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 Bueno pues ahí tiene usted la información, esta fue la información que nos trajo el profesor Ramiro Miguel Hernández, dirigente del movimiento Antorchita en el municipio de Villa de Ramos, le agradecemos que nos haya acompañado y lo esperamos en nuestra próxima emisión, Antorcha Informa, que tenga un excelente día.